Por el día que llegaste a mi vida, baloma querida, me puse a brindar, ya sentéme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar, me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas, te quise bajar, y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar, ya no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar, yo no sé, si tu amor la me sirva, pero yo te la vengo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino, sin rumbo y ni fe, y en la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas, por dicha y placer, desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas, que el alma me da, desde entonces paloma querida, mi pecho ha cambiado, por un palomar, yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar, yo no sé, si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar.